Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentir No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entro en el fondo, como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Vengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida no se puede repetir Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea Y a romper las olas del mal vivir Y es que el vaso medio lleno, medio vacío Mi niña, solo depende de ti y de mí Y no es más rico el que más lleva Sino el que algo tiene y lo conserva Sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón Y no hay mayor tesoro Que el que guardas en tu corazón No en el bolsillo triste De un pantalón Tengo Y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás no corre el viento Quitas afuera así, pero no dentro de mí Vengo Sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio Vitamina pa'l vivir Vuelvo Y acelero si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lintura divina Te comería con pan y mantequilla Candela Un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla Girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa Sin Rusia ni ruleta Una carpeta Con letras de poetas Entre verso y verso Pétalos de rosas secas Oh, y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Cuatro Tranquilitas Tiene mi cama Cuatro angelitos Que me acompañan Cuatro secretos Miles de historias Sueños de gira De luna a nubia De norte a sur Y de ese a oeste Que de media vuelta Que te moleste Désame mucha suerte Este amor loco Puede ser mi muerte Camina Cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lintura divina Te comería con pan y mantequilla Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que estoy junto a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.